Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en el debate de investidura usted anunció la aprobación de un plan de inversiones sociales prioritarias por importe de 600 millones de euros. Meses después, en enero de este año, reunió a todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León para volver a anunciar la inminente aprobación de este plan. Durante meses fueron decenas y decenas las ocasiones en las que usted publicitó un plan que nunca llegaba. Y como no llegaba, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad para que usted simplemente cumpliera su palabra, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, presentamos una resolución en el debate del Estado de la Comunidad para que usted simplemente cumpliera su palabra, pero tampoco lo hizo. Y al fin, más de un año y pico después, en julio usted aprobó este plan. Y, en fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero las resoluciones aprobadas en esta Cámara, además de su aprobación, instaban a que, una vez aprobado por la Junta, el plan de inversiones sociales prioritarias sería remitido a estas Cortes para su debate. ¿Va usted a cumplir ese mandato de las Cortes de Castilla y León, señor presidente? Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tutanga, como muy bien recuerda, en el debate de política general con el que se cerró el anterior periodo de sesiones, hicimos referencia a ese compromiso. Hubo un reconocimiento expreso, por mi parte, del retraso debido a circunstancias financieras y presupuestarias a las que también aludí. Y, finalmente, anticipé que iba a ser inmediatamente aprobado. En consonancia con esa expresión y también con la PNL, iniciativa de su señoría y aprobada por unanimidad por los grupos, la Junta, en efecto, como usted significa, aprobó el 14 de julio, el 19 de julio lo publicó en el BOCIL y el 20 de julio lo remitió a las Cortes de Castilla y León. En los términos exactos de su propuesta, de su literalidad. Aprobar y remitir a las Cortes después de su aprobación. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca. Mire, señor Herrera, yo le reconozco que cuando aprobaron el plan yo me alegré, porque son muchas las necesidades en materia de servicios públicos que tiene esta comunidad, pero mi gozo en un pozo, porque ustedes, que anunciaron 600 millones y que, al final, aprobaron 728, lo mismo podían haber aprobado 5.000, porque en el plan de inversiones que ustedes han aprobado no hay ni una obra concreta, ni un solo plazo y, desde luego, ni una memoria económica digna y seria que comprometa presupuesto. En realidad, ¿en qué consiste este plan? Pues, en lo de siempre, ustedes han hecho un corta pega de las inversiones plurianuales de los presupuestos, de forma ordinaria, en materia de infraestructuras educativas, sociales y sanitarias. Lo han sumado todo y punto. Ni un euro más ni un compromiso adicional, como hacen siempre. Han hecho lo mismo con este plan, como harán, estoy seguro, con el plan de dinamización de las comarcas mineras, el plan industrial o el enésimo plan contra la despoblación, que estoy seguro nos volverán a presentar. Y ustedes, tan contentos. Pero es que, encima, esta vez que nos han tratado de volver a engañar, alguien en la Junta sumó mal, porque han anunciado 728 millones de euros en inversiones sociales para los próximos cinco años, como si fuera la panacea, cuando en los últimos cinco, según sus propios datos de la Junta de Castilla y León, en los años más duros de la crisis, ya ejecutaron más de 700 millones de euros en inversiones directas e indirectas. Es decir, su gran plan para solventar la falta de colegios e institutos, de centros de salud y hospitales comarcales. La falta de nuevas residencias y equipamientos sociales es invertir durante los próximos cinco años lo mismo que durante los peores años de la crisis y de los recortes del Partido Popular, es decir, la nada más absoluta. ¿Dónde están en ese plan el Hospital Comarcal de Aranda de Dueno o el Colegio de los Adiles en Villaquilambre? ¿Dónde aparece en ese plan el Instituto de Carvajosa de la Sagrada o las residencias mayores en el barrio de Puente Ladrillo de Salamanca? No están. No hay ni una sola obra prevista. Usted lleva tanto tiempo haciendo promesas que se parece, no sé si recuerda aquel hombre de los anuncios de la Lotería de Navidad. Usted sale en muchos anuncios, promete muchos premios, pero al final, con un poco de suerte, igual a alguno en esta comunidad le toca una pedrea. Pero estamos hablando de servicios públicos y de su mejora. Estamos hablando en muchos casos de garantizar que en el medio rural se garantice servicios suficientes para que nuestros pueblos no sigan vaciándose y la gente marchándose. Hablamos de recuperar inversiones que no han ejecutado, con la excusa de la crisis económica, durante muchísimo tiempo de planificar las inversiones con sensatez y dar respuesta a las demandas históricas, en algunos casos y en todas justificadas, de municipios, de vecinos y de colectivos sociales. Así que yo le ofrezco la colaboración. No se trataba de un trámite formal lo que aprobó esta Cámara y repase el diario de sesiones, y se quiere tanto del debate del Estado de la Comunidad como de la proposición. Se trataba de traer un verdadero debate a esta Cámara. Con su voto fue aprobado. Para que entre todos hagamos un plan mejor. Para que hagamos un verdadero plan con presupuesto concreto, con obras concretas y con plazos concretos. Para que alguno de los planes que ustedes aprueban sea verdad. Le ofrezco nuestra colaboración, nuestra experiencia, pero además el conocimiento de nuestros miles de concejales y alcaldes, que saben muy bien cuáles son las necesidades en materia de servicios sociales de nuestra tierra. Así que le pido que traiga ese plan a estas Cortes, que le debatamos y que incluyamos obras concretas, plazos concretos y presupuesto adicional, más allá del maquillaje presupuestario que ustedes nos han querido hacer con la aprobación de este plan. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Vayamos por partes. Al hombre de la lotería lo único que me puedo parecer es que estoy cada vez más calvo. Pero desde luego no tengo ningún otro elemento en común. Mire, usted mismo expresó su alborozo cuando arrancó, según usted, sorprendentemente a todos los grupos, un apoyo unánime al cumplimiento de un compromiso de un plan de inversiones por 600 millones de euros. Usted estaba aquí cuando, creo, yo expresé ese compromiso inicial de 600 millones de euros. Usted no expresó ningún tipo de reparo, como indica en este momento, acerca de si esas inversiones eran más o eran menos de las del periodo anterior. Entre otras cosas, porque quien le haya hecho los números, le ha engañado una vez más o le ha equivocado. Porque no es, desgraciadamente, especialmente en los tiempos que hemos vivido, fíjese, se refiere usted al primer presupuesto del año 2011. ¿Podríamos hablar de la presupuestación en el año 2011? No, no. Mire, lo que ejecutó la Junta en el periodo de cinco años anteriores fueron 653 millones de euros. Estamos hablando de 728. Ni siquiera de 600, de 728. Creo que es un compromiso cabal. 728 en el periodo 2016-2020. ¿Dónde están los proyectos? Bueno, yo le quiero decir, en el presupuesto del año 2016, ese que se debatió aquí y que no contó, por cierto, con su apoyo, hay proyectos de inversión, hay inversiones que se están ejecutando o que comenzarán por 125 millones de euros. 125 ahí, con nombre propio, con su apellido, en el área de sanidad, en el área de servicios sociales y en el área de educación. Bueno, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por seguir remitiendo año tras año un proyecto de presupuestos. Ahí hay un anexo de inversiones reales y yo le puedo garantizar que en ese anexo de inversiones reales vendrán identificados y perfectamente especificados aquellos proyectos que entran dentro de este plan de inversiones sociales estratégicas. Un compromiso de realización, un compromiso de prioridades. Claro, si lo que usted pretende es que nosotros cayéramos en esa trampa de elefantes, y somos elefantes, pero tenemos experiencia y tenemos memoria, que es y significa presentar un número de proyectos que necesariamente tienen que ser limitados para que usted se dedicara al ejercicio, siempre saludable para su señoría, de la confrontación o del agravio comparativo, eso evidentemente no lo vamos a hacer. Vamos a presentar proyectos, año a año en los presupuestos los debatiremos, serán proyectos y serán inversiones sociales y prioritarias y, como siempre, contarán con su voto en contra. De manera que no se nos presente, señoría, aquí con esas ganas de colaborar. Yo se lo agradezco, pero evidentemente nosotros no lo vamos a aceptar. Y lo más importante, vendrán a contribuir a reforzar ese esfuerzo que la comunidad, que toda la comunidad, que sus administraciones, y espero que también la Junta de Castilla y León, vienen haciendo por mantener la calidad de nuestros servicios públicos fundamentales. Esa calidad a la que se refería, ojo, y también con contrapuntos de los que debemos tomar nota, porque hay todavía algunos que lo hacen mejor, es hoy mismo el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que sitúa a la sanidad de Castilla y León como la cuarta dentro de España, la cuarta mejor, tan solo detrás de las dos comunidades forales y de Aragón. Hay algunos que lo hacen mejor, pero también hay muchos que van a la cola. Y entre ese esfuerzo de calidad están también las inversiones.